Dicen que los jóvenes solo buscamos vivir experiencias. ¿Y sabes qué? Es verdad. Será porque aprender viviendo experiencias en primera persona es aprender de verdad. O porque creemos que hay una forma apasionante de vivir el mundo de los negocios. O que el mejor negocio está aún por inventar. Será porque este enorme mundo está para vivirlo. Y cada uno de nosotros lo hará de una forma única e irrepetible. Será porque sabemos que los títulos... Si no los has vivido, no son más que un papel. Será porque en EAE Madrid la experiencia es más que un grado. Bachelors Degrees in Business Management and Marketing in Digital Transformation. EAE Business School Madrid. True experiences, true opportunities.